Año 1943, después de un inicio de guerra triunfal, Stalingrado marca un punto de inflexión. Tras la derrota en el frente oriental, el ejército nazi tiene que replegarse. Aunque la guerra está casi perdida, los mandos alemanes no se rinden. Toman decisiones poco convencionales. Y desesperadas. ¡Suscríbete al canal! Miembros del Estado Mayor, tras muchos esfuerzos hemos conseguido avances extraordinarios en la nueva arma que nos permitirá lograr la victoria en la batalla final. Les presento el Proyecto Siegfriedo, así llamado en honor al guerrero mitológico germano. De inmediato podrán comprobar los efectos del suero en un sujeto de prueba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz! ¿Estás feliz, hermano? ¡No se ha sido el trabajo! ¡No se ha sido el trabajo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bien tú el pueblo de la Alemania! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Disculpen. Aún debemos realizar algunas mejoras en el suero. Pero lograremos que nuestros ejércitos sean inventibles. Yo soy el Consejo de la Unión Soviética, el autor y el organizador de todas nuestras победas. ¡Hurra! ¿Pero cómo me pide que confíe en ese hombre? ¡Es un culinario judío! ¿Pero se puede saber qué está diciendo? ¡Esto es la Unión Soviética! ¡Aquí no hay razas ni credos! Le recuerdo que soy letona y usted por si lo había olvidado es medio armenio. ¿Usted cree que es fácil encontrar a un hombre catedrático en bioquímica y física nuclear? ¿Cree que nace debajo de las piedras? ¡Y con menos de 40 años! ¿Es usted muy joven todavía? ¡Teniente! Pero he de aceptar que lleva razón en esto último. No tendré más remedio que aceptar su sugerencia. Venga, encárguese usted misma de hacérselo saber. Entiendo, señor. ¡Ordenanza! A sus órdenes, mayor. ¿Quiere? No, gracias, señor. Vaya a buscar a esa mala bestia de Bobo. Lo encontrará en la cantina de oficiales o en el prostíbulo de la calle Smolenskaya. Y no haga esa cara de inocente conmigo, que sabe perfectamente dónde es. ¡Sí, señor! Capitán Gogol, por fin la encuentro. No tienes nada mejor que hacer. ¡Lárgate! Pero, mi capitán, me miran del cuartel general y quería... Tengo algo muy importante entre manos. ¿No lo ves? Tengo órdenes del mayor Ordo. Debe presentarse en su despacho inmediatamente. Muy bien. Ahora voy. Chicas, el mayor quiere verme enseguida. No podemos hacerle esperar. ¿Verdad que no? El deber me llama, chicas. Ocuparos del soldadito hasta que yo vuelva. Demuestrales lo que es un ruso. ¿Me prestas la gorra, guapo? Vale. ¿Y tú? ¿Qué calibre usa el soldadito? Espero que hayas traído mucha munición. Gracias por ver el video. ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Cuánto tiempo! No esperaba volver a ver a mi mejor alumna Lerriga. Y menos convertida en toda una tenienta del ejército. Llega tarde, Vasily. Pero me alegro que haya podido venir. Lleva. Hay cosas que nunca cambian. Y es una lástima. Pero vayamos al grano. Una invitación con tantos tíos oficiales no se puede ignorar. Así que este es el famoso asunto de los alemanes. Al principio creía que eran solo rumores. Pero resulta todo bastante confuso. Por ejemplo, ¿podrías...? No soy paciente. En breve tendrás respuestas. Pero bueno, yo solo quería saber. He dicho que sea paciente. Mire, ya llegamos. Doctor Moscovy. Es un placer conocerle al fin. Bueno, doctor. Mi trabajo aquí ha finalizado. Pero... ¿por qué? No lo entiendo. He sido apartada de la misión. Lleva razón. Tiene un precio. Semenov, aquí le dejo con su sucesor. Acompáñenme, doctor. Nos están esperando. Camaradas, en primer lugar quiero darles la bienvenida a este consejo. Soy el doctor Anatole Sionono. Les presento al resto de asistentes. A mi izquierda, el viceministro Víctor Petrov, del Ministerio de Energía Atómica. El capitán Nicolai Gogol, de las Fuerzas Aerotransportadas. El doctor Vasily Moscovich, catedrático de la Universidad de Moscú, y uno de los más prestigiosos científicos de la URSS. Gracias, camarada. Y, por supuesto, el mayor Serguéi Ordó, oficial del GRU y responsable de este proyecto militar. ¿Fechas las presentaciones? Capitán Gogol, muestra el ensayo de los presentes. Por supuesto, mayor. ¡Espeña! ¡Lucha! 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 Camaradas, esto ha sido una pequeña muestra del suero que estamos desarrollando para nuestro ejército. Tras 40 kilómetros de marcha, el sujeto de prueba mantiene intactas sus capacidades para el combate. Este suero es asombroso. No comprendo por qué me ha requerido. Existe un pequeño problema con la fiabilidad de la traducción. Observe, doctor Moscovy. Ya entiendo. ¿El soldado era consciente de los riesgos? No, ha sido un héroe para el pueblo. Por ello precisamos de su colaboración. He revisado todos los ensayos. Para depurar el suero y corregir esta reacción, las necesidades energéticas serían demasiado... Doctor, no se preocupe. El ministerio ha facilitado todo el recurso para que logre el éxito. Efectivamente, dispone de un laboratorio con la última tecnología en la central nuclear de Chernobyl. El proyecto aquí les le aguarda, doctor. Doctor, no se preocupe. Aquí Valkyria Roja. El pájaro ha volado. Repito, el pájaro ha volado. Contraseña correcta. Gogol tiene una misión importante. Será asignado hoy mismo. Un momento. ¿Sabe que ha roto el protocolo de comunicación? Sí, ya sé que ha roto el protocolo. Si las comunicaciones no siguen unas normas claras, tendremos problemas. Y quizá... Oiga, ¿hay alguien ahí? Responda. Valkyria Roja. Le repito, este no es un canal seguro. Sí, ya sé que no es un canal seguro. Debemos cumplir los planes. Es necesario que nos ajustemos al procedimiento. ¿Pero por qué no me escucha? Lo mejor que puede hacer es encontrar un nuevo punto de comunicación y... Escúchame, rata de oficina. Aquí hay 100 agentes de las Fuerzas Especiales. ¿Cómo? ¿Has dicho 100? Sí, 100 agentes. Y me estoy jugando el cuello. ¿Conoces sus planes? Pues no. Todavía no sé qué están tramando. Solo sé que necesitan un reactor nuclear. Y que mañana vuelan a Ucrania. A Chernobyl. ¡Conoces sus planes! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.